Justo cuando estamos en el especial del DCU, hace poco se acaba de estrenar la secuela de la mujer maravilla de la primera guerra mundial, ahora nos vamos al 84, Kyojin, bienvenidos, comenzamos después de la intro. Iniciamos en Temisira, una isla donde solo viven amazonas, unas ladies bien atléticas, de niña Diana participa en una competencia con múltiples etapas donde se deberá enfrentar a amazonas mayores, Diana lidera la carrera, pero por despistada se cae del caballo, casualmente, casualmente, allí se encontraba una deslizadera. 12 segundos después Es descalificada por tomar un atajo, su tía y su madre le dan un sermón sobre la importancia de la verdad. Una eternidad más tarde En 1984, una Diana adulta labora como antropóloga principal en el Instituto Smithsonian en Washington, especializada en la cultura de las antiguas civilizaciones. Cuando Diana está aburrida, decide hacer un poco de ejercicio, capturando a las ratas que hay por doquier, como la mujer maravilla. Aunque ella siempre intenta mantener cierto anonimato, ella ya comienza a llamar la atención en la ciudad. Al día siguiente Después de su aventura con Steve Trevor, allá en la Primera Guerra Mundial, hoy en el presente, todavía sigue pensando en él. Algunos centímetros más tarde Diana conoce a una nueva compañera de trabajo, Bárbara, una lady insegura que idolatra a Diana y se hacen amigas. Mientras tanto El aspirante empresario, Pedro Pascal, visita el instituto. Allí comienza a interesarse en Bárbara. El güey está en busca de un artefacto que concede cualquier deseo al entrar en contacto con el usuario. No, no son las esferas del dragón. Es una piedra mágica. ¿Sabes qué? Todo esto está bien, chafa. Tanto Diana como Bárbara usan la piedra sin saberlo para satisfacer sus propios deseos. Diana desea que su amante Trevor regrese a la vida, lo que hace que su espíritu se apodere del cuerpo de otro men en el mundo real. Por otro lado, Bárbara desea ser fuerte y hermosa como Diana. Algunos centímetros más tarde Durante una noche de gala en el instituto, Pascal engatusa a Bárbara para llevarse la piedra. Después pide como deseo convertirse en la reencarnación de la piedra. Como consecuencia, gana el poder para cumplir cualquier deseo. Al mismo tiempo, puede tomar lo que desee de los demás. Al día siguiente Durante los siguientes días, Pascal se vuelve una persona influyente y muy poderosa. Diana y Trevor, después de una dosis de snus-nus, van a buscar la piedra. Diana descubre dos cosas. Uno, se está volviendo débil. Y dos, descubren que la piedra mágica fue creada por Dolos, el dios de la traición y la travesura. La piedra concede al usuario cualquier deseo, pero a cambio, toma su posesión más preciada. Y la única manera de revertir su condición, es renunciando a su deseo, o destruir la piedra. Pascal, gracias a los deseos que cumple, se convierte en el máximo dueño de todo el petróleo del planeta. A donde quiera que vaya este wey, ocurre un desmadre. Dianna y Trevor, persiguen a Pascal. Y durante el camino, nos damos cuenta que Diana, tiene nuevo poder. Puede volver invisible cualquier objeto. Diana lo encuentra, y se arma a la grande. Le dice que le entregue la piedra. Pascal responde. Que se armen los cuetazos. Se viene en varias escenas de WTF. La mujer maravilla cuando corre, se ve terrible. Punto. Usando su lazo, atrapa una bala. Repito, atrapa una bala. ¿Sabes qué? Todo esto está bien, chafa. En la lluvia, de cuetazos, Diana se da cuenta, que cada vez es más débil. Usando su lazo, se cuelga de un misil, para lograr salvar a unos niños de estirar la pata. Pascal zafa, y Trevor se da cuenta que su existencia, se produce a costa del poder de Diana. Ella se niega a renunciar a su deseo, e intenta buscar otra solución. Algunos centímetros más tarde. Pascal, quiere convertirse en el hombre más poderoso del mundo. Va a visitar al presidente. El ruco, le pide como deseo, tener un chingo de armas nucleares. Deseo cumplido. Pascal, toma sus privilegios, como presidente yankee. Allí, Pascal, se da cuenta de unos satélites, que pueden emitir una señal, a todos los televisores del mundo. El güey, quiere que todas las personas, le pidan un deseo. Y para eso, necesita que lo estén viendo. Todo esto para tener, el máximo poder absoluto. Y yo soy el enfermo. 12 segundos después. Justo, 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 aparece la mujer maravilla, que se armen los chingadazos. Cuando estaban a punto de reventar a Pascal de chingadazos, justo aparece Barbara en su defensa, que sigan los chingadazos. A la mujer maravilla, la dejan bien fea para la foto. Y Pascal, junto a Barbara, unen fuerzas y se dirigen a la estación de transmisión. Por si no fuera poco, las armas nucleares yankees, mágicamente se activan, y están apuntando a Rusia. Pero los rusos, no se van a quedar para la foto, y están listos para responder. Ya valió madres. Trevor, convence a Diana para que lo deje ir, y renuncia a su deseo. Así sin más, la mujer maravilla, recupera por completo su ki. Mágicamente su lazo, se estira un chingo, y alcanza un avión. Por si no fuera poco, ahora ya puede volar. Y también transportarse usando los rayos. Llega a su depa, y se pone una armadura legendaria, de Asteria, una amazona que estiró la pata hace un chingo de años. Pascal, cumple los deseos de todas las personas. Este pensando que todo era falso, desea que esta señora no esté viva. Y boom, le da el patatús, Pascal, a cambio de sus deseos, toma la salud de toda la humanidad. Bárbara, pide como deseo, ser la máxima depredadora. Deseo cumplido, se convierte en un guepardo humanoide. Me aburro. A ver, bultos, hagan algo. La mujer maravilla, usando su armadura dorada, llega volando, y esta... Se prendió. Aparece Bárbara, convertida en una felina. Chita, llegamos al evento estelar. La mujer maravilla, versus Chita. Que se armen los pinches chingadasas. People, welcome to the party. Esa armadura no fue gran cosa. Seguramente era falsa. Después de esa pelea ridícula, la mujer maravilla, se enfrenta a Pascal, pero aquí no hay nada de acción. Usa el lazo de la verdad, para comunicarse con todo el mundo a través de él, convenciendo a todos de que renuncien a sus deseos. También muestra visiones a Pascal, de su pasado infeliz, al lado de su padre abusador, luego de su amado hijo, quien se encuentra vagando por las calles, horrorizado. Pascal, renuncia a su deseo, y así sin más, todo regresa a la normalidad. Bárbara, regresa como era antes, y todos están felices. Pascal, promete a su hijo, ser un mejor padre. La mujer maravilla, sigue con su vida solitaria, protegiendo al mundo. En la escena post-créditos, se revela que Asteria, sigue con vida, viviendo en secreto, entre los humanos, al igual que Diana. Robert, calificación por favor. ¿Qué oye? Recuerda darle me gusta al video, compartirlo, suscribirte al canal, sigue también el canal en Facebook, Twitter o Instagram. Leon te agradece por ver este resumen, hasta la próxima. ¡Gracias!